ha salido adelante. Bueno, este año viene otra embarcación, en abril, en otra patrullera. Cuénteme eso brevemente. Es una donación del gobierno de los Estados Unidos en un proyecto para Centroamérica, donde se va a equipar a las fuerzas navales con una o dos lanchas patrulleras de 85 pies. Honduras fue una de las favorecidas en ese plan. Y en marzo, marzo-abril, estaremos recibiendo esta embarcación, que ya la bautizamos con el nombre de Río Aguán, y vendrá a entrar a funcionamiento a partir del mes de mayo. Pero esa es donada. Es una donación del gobierno de Estados Unidos. Ok, perfecto. Hacemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mes.